Es duro cuando uno está... ¿Se llama al ratito? Ya no le confían a uno cada rato lo está llamando. Mira el mío no suena, ¿por qué? Porque confían en el mío. Ya el mío tiene desconfianza. No se está molestando. Me están cuidando. Voy allá a la hora del almuerzo, ya donde están los albañiles. El único que he visto que no le llaman es a Chane. Pero... Ahí están tres llamadas de misa. Mi amor, sí, aquí estoy. Al rato Don Bayron. Así que... Ya no tienen confianza. Yo los molesto. Le digo, no será que ya no confían en ustedes. ¡Ay Dios! Y pues, dice que... En una ocasión ese carrito, dice que lo dejé a medio. Le pasan aquella autopista grande. Está en cuatro carriles en cada lado. Se le apagó. Empezó a decir a este carro. ¡Carro, mierda! Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me parece? Va, diario. Y bueno, le contó a su prima. Y dice... Fíjate que ese carro que me dio Dios no sirve. ¿Qué le pediste esto a Dios? Un carrito viejito. Ahí está. Eso le dio. Eso viejito. Claro. Y pues eso es lo que pasa. De lo cabo, a decir, va. Que sea uno más viejito que el de Don Pablo. Y para qué quiere uno más viejito. No puedo. No puedo. Allá va a estar diciendo. Pablo, venga a jalar. Que no jale. No camine el carro. Que me apagó y me arranca. No sale con la ley ya. No hombre, uno tan siquiera como el mío. Ahí está bueno. No, gracias a Dios. No, gracias a Dios. Gracias a Dios, mi carrito. Mira, ustedes se han dado cuenta. Día a día. No tiene mercado. Y no me falle. Es 2004. Ya está viejito. Pero mire qué. Validad. Al toque, mi carrito. Gracias a Dios. Dios sabe, va. Que lo ocupamos para buena obra, va. No es para maluchos. Sí. Y pues... Bueno. A lo que quería llegar es aprovecharnos que está un Saulo ahí. Eh... Como dijo aquella señora, va cara a cara, va. No sé cómo está el tema del... Como... Dios bendiga, manitas de Sarai. Ella tiene la intención de... Incluso el dinero ya está ahí, ya. Para el techo de la casita de su hermano allá, de Doña Pati. Ajá. Pero como dijo, dijo Doña Pati. Incluso ella dijo también que ese terreno es suyo. Entonces nos quedamos como estancados ahí. Porque no se va a construir o se va a mejorar en un lugar donde no es propiedad la persona, va. Porque al rato... Puede que hayan problemas, va. Así es. Y lo que nosotros menos queremos es dejar conflictos entre las familias, va. Así es. Yo creo que ella como mamá, ella ha abogado por los que están a la diestra, a la izquierda. Y que al rato nosotros nos vayamos y aquí queden peleando por lo que se hizo al tanto. No queremos eso. Entonces... No, yo le dije a... Yo le dije a ella de que... Que lo platicaran y ver qué solución se le puede dar. Y pues no sé si ustedes ya lo hablaron para... Sí, pues me comentaron. No, por mí no hay ningún problema, por favor. Pues... No, pero no es que no haya problema, no. ¿Qué se va a hacer? Es mi pregunta. Porque problema ahorita no hay. Sí. Y yo sé que usted tiene un gran corazón. Pero uno no sabe, ¿sabes? Al día de mañana yo me muera. ¿Quién va a venir a reclamar mis cosas? Mi esposa. Va a venir Mari. Y bueno, pues esto era de mi esposo. Lo voy a recoger. Y Manitas de Saraí es bien estricto. Porque cuando construimos en Don Juan de Dios, ella fue la primerita que me dijo Pablo. Primero asegúrese del terreno. Antes de. Porque no queremos que así como Don Juan de Dios se quedó ahorita en la calle. El día de mañana se construya y caigamos otra vez a lo mismo. Sí. Entonces yo creo que a ella no la vamos a convencer que digamos... No tenga pena, hágalo ahí, no va a haber problema. A ella creo que la vamos a convencer con un documento por escrito de que eso es de su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? De Rodríguez. Salam de... Sí, casi se llama. Es madre que es Sadam Hussein. Sí, lo pueden hacer y lo sacan al nombre de mi hermano. ¿Pero en qué acuerdo llegan ustedes? O sea, por mí no hay ningún problema. Como le digo, no lo fue para él. Al menos yo tengo donde vivir. Vaya, él no tiene nada. Entonces por mí no hay ningún problema. Le puede sacar un papel a costar que si es de esta. No hay ningún problema. Y pues por lo menos al pedazo donde está la casa. Sí. Porque aquí hay otro tramo, pero ahí hay otro. Ajá. O sea, yo lo que digo es que todos, como hermanos, que ellos se quieran como hermanos. Que sean conscientes. Pues al día yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, cuánto tiempo voy a estar yo. Pero yo no quiero de que aquí a mañana estén peleando que por estos niños que el otro no tiene, que uno tiene el otro. No, no. Que sean conscientes. Que cuando aquel necesite también un su pedacito que también se me den. Porque aquel no lo voy a dejar yo también en la calle. Porque ya vio que la casa mía. Sí. Sí. En la casa mía pues fue la que nadie iba a quedar viviendo. Ya que yo ya no sé. Y entonces en donde va a quedar como puede quedarse volando. Que sean casitos de tierra le quieren quedar. Y como miren aquí está el otro. Y recuerden yo dije eso en el video. ¿Ven? Y después yo le dije a doña. Ahí está el otro muchacho. Yo le decía a doña Chucita. Mire para doña Chucita. Yo tengo tres hijos. Levi, Cristel y Pablito. Yo los amo a los tres. Son mis hijos. Levi ya es un amor diferente porque él ya está grande. Pero yo lo abrazo y le digo a mi hijo. Papá a mí no me querés solo a Pablito. Me dice él fregando va. ¿Cómo no te voy a querer si fuiste el primero? Le digo yo. Te dimos todo lo que pudimos en ese tiempo. Ahí me toca la espalda y me dice. Son mentiras papá. Yo sé que si nos querés a todos. Entonces sería injusto que por ejemplo va. Yo tengo ahí unos terrenitos. Y que yo le deje todo a Levi. Así es. A la Cristel no porque es mujer el que el marido le dé. Yo creo que es triste va. Todos son nuestros hijos. Yo quiero que un día ellos no se peleen. Y digan. Como dijo usted. Que vivan en armonía. Se quieran. Como hermanos. Son hermanos. Exacto. No pueden estar peleando. Como sea todos son hermanos. Como vemos ahí hay otro pedazón. Hablemos por lo menos donde tiene su casa. Sí. Como dice el que viene. Le van a hacer un papel. Porque ahí hay otro pedazo plano para acá. Pero recordemos que ahí está otro varón también. Así es. Sí. Ajá. No es por mí no. Como le digo. Y bueno. Al lado del cañal creo que hay otro pedacito todavía. Ahí ya. No sé. Todavía hay hasta allá. Yo creo que ya no. Si no nos empujamos para el cañal. Ajá. Ajá. Pongamos el cerco más para ahí. Ajá. Le voy a sacar el papel. Le voy a poner el nombre de mi hermano. Bueno. Que tal si vamos de una vez a ver eso. ¿Por qué? Porque ya no. Caímos a lo mismo. No queremos. No. Pero don Pablo dijo tanto. Dijimos tanto. Y ahora ustedes se están corriendo para allá. No. Queremos. Que quede en paz. ¿Verdad? Porque yo no quiero que. Que doña Paty. Y su hermano también. Dejen ir la bendición que Dios tiene para ellos. Pues no. Eso es cierto. Eso me lo platicaban de ellos. Ayer yo le digo. No. Claro. Pueden ir. Pero sí. Conscientemente está un poquito así. No. Pero después me das cuatro mil en escondido. No. 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 Pues que bueno. Don. Don Saulo. Entonces. Que opinas si vamos allá. En medio de una vez. Porque yo. Recuerden que ya va a venir la lluvia. Así es. Y ya tengo el dinero ahí. Yo siempre digo. Nosotros paramos un proyecto cuando no hay pista. Porque allá de todas maneras uno no puede salir. Así es. Pero cuando el dinero ya está ahí es deber. Así es. Para que lo vamos a tener ahí. Guardado. Si ni es de uno. Así es. Es más. Se compromete uno que tal vez se lo gasta. Así es. Ajá. Entonces. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Solo voy a tener mi metro para más o menos. Vamos a hacer un plato. Vamos para acá. Vamos para allá. Vamos para allá. Y vamos para allá. Vamos para allá. Bebelueve o no hay qué kau. Los pierden los piernos de esta fruta. Vamos para allá. Vamos para allá. Esa es la piedra que llega aquí. Que no hay ni siquiera para allá. Gracias. Esa es la piedra que llega allá. Que a ustedes mi gente linda, acá están todos los que están trabajando, les agradezco mucho ya que por allá llegó Don Chico también, que bendición, Don Chico ande por acá. Don chiquito. Salude a las personas que lo están viendo. Yo lo quiero para... No, yo le dije que salude a las personas. Hola, hola, bendiciones para todos, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, bendiciones para todas las personas que me miran las bendiciones. Dicen que quieren pistos para chupar, no, no es así va. Por eso, si quieren acompañarme, pase conmigo, que me piden un libre segundo y yo lo compré. Yo sé que tengo peso guardado con usted. ¿Cuánto es? Tres cincuenta. No, para eso los cinco en un libro vale como cuarenta. Mira, pero seguro que es para que el... Si quieres pase conmigo, no tenga... De mi, no va a quedar confiando. Entonces yo, es para mi hijo. ¿Y por qué está tomando tan temprano? No hombre, ayer, pero mi cara ya quedó así. O sea que su cara ya quedó así de bolo. Sí, estoy ronco también. No hombre, está algo dos que tres todavía. Se echó, le aseguro cuántas estamos ahorita. Tres se acaban de tomar. Mintió. Una a la goma. Una a la goma. No, pero díjeme, pero si quieres recuérdete y no... Bien que me lo hago. Mire, pero recuerden. Mire pues. Ya, para comprar el libro voy a Patulúl. ¿En serio? ¿Me lo enseña cuando venga? Palabra de hombrecito. Palabra de hombre. Sí, es que me están pidiendo el libro y se me enseñan. ¿Usted por qué no hace caso? A ver. ¿Qué tal si... Ay, se me pasó. Dicen que ahorita el sábado de Gloria era bueno hinchasear a los que no hacen caso. Si un palo no da fruta, dice que había que... Se me olvidó como no venimos dando esos hinchaseados, este es mi chico. Pero siempre se dice. No, déjame verlo en Pablo. Por favor, mi chico, quiero entrar ajo allá. Quieres pegar bloques. Tranquilo. Uy, uu. Quieres pegar bloques, me llevo chico. Ante Dios puedo. Ante Dios puedo. ¿Me sabe que me enseñó? En serio. Agárralo sin miedo, está bueno, yo lo hago Pues está bueno un chico, ¿cuánto necesita entonces? Solo 100, no, aparte el que se me debe, quedan 250, pero eso no se ha terminado Oye, ahí va a ser mi colchito, vea, volvo, o sea Eso es lo que me quedan 250, ha guardado ahí Bueno, está bueno, no tenga pena, yo sé que usted lleva todo en mente, a mí se me olvida Pero su mente suya, no se preocupe Pero andaba vendiendo, cargaba la canasta y ya terminó No, a ver, a ver, a ver, a ver, yo me acompañé a esos embarrados Hombre, ya no chuca, no chuca, no chuca, hombre